La comunidad de Zacán, en el municipio de Los Reyes, Michoacán, realizará los días 17 y 18 de octubre la edición número 44 del concurso artístico de la raza purépecha, el cual es respaldado por diversas instancias como la Secretaría de la Cultura de Michoacán y cuyas inscripciones se encuentran abiertas. El evento se realiza con la intención de recuperar y fortalecer elementos tradicionales de esta cultura. Marco Antonio Aguilar Cortés, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, se refirió al concurso artístico de la raza purépecha como uno de los eventos más importantes de Michoacán, al ser uno de los más antiguos y poseedor de una sustancia eminentemente humanista en relación con los pueblos originales de la entidad. Manifestaciones del arte como la danza y la música purépecha, que da vida a zonas tradicionales y abajeños, se han convertido en un baluarte que el pueblo de Zacán ha protegido y enriquecido con los años. Arcadio Rodríguez Aguilar, director de la Casa de la Cultura de los Reyes, refrendó el compromiso por rescatar, apoyar y difundir las actividades del concurso. Benito Wendo Barcenas, jefe de denencia de Zacán, explicó que en el marco de este concurso tendrá lugar la muestra de cocina tradicional, la Feria de la Tole, acompañados de tamales, nacatamales, elotes, ponte duro, buñuelos, esquites y pinole, con la participación de diversas comunidades de los reyes.